Este problema de agua se acentuó tanto que fue cuando abrimos los ojos como poblado y decimos qué pasó con aquellas personas que se interesan tanto por esta zona. Ahora que se necesitaba la atención de las personas que pelean el territorio, brillaron por su ausencia. Como comité vecinal tuvimos que actuar y aplicar recursos, recursos que se producen dentro de la misma comunidad para poder atender nuestras propias necesidades. Es injusto que no nos definan, que no nos den ese derecho e identidad que necesitamos y que es urgente. La gente no tiene programas. Las casas están cayendo porque no acceden a los programas de apoyo. Las escuelas están en el peor estado y todo, lamentablemente, todo lo que hay en el pueblo ha sido a costa del trabajo de los pobladores. ¿Por qué sufrir una necesidad de falta de agua si Santanita por años ha tenido sus propios pozos? ¿Por qué?